La Municipalidad de Patagones informa Importantes avances en la obra de pavimentación del barrio Urquijo de Villalonga El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Ara, visitó este martes la obra de pavimentación que se lleva adelante en el barrio Urquijo de la localidad de Villalonga En la ocasión, el Intendente destacó los importantes avances en los trabajos teniendo en cuenta que ya se pavimentaron 8 de las 11 calles que abarca la obra La inversión, que asciende a 20 millones de pesos responde a un histórico pedido de la comunidad Patagones Amplia Convocatoria tuvo la primera jornada sobre grooming con una importante convocatoria en el Salón de Usos Múltiples del Barrio El Bañado Se realizó ayer la primera jornada sobre prevención de grooming a cargo del personal técnico de la Comisaría de la Familia de Viedma Cabe destacar que el encuentro fue organizado por la Coordinación de Programas Públicos y la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Patagones en conjunto con la Comisaría de la Familia de Viedma y la del Partido de Patagones y convocó a referentes de las instituciones educativas, eclesiásticas, clubes deportivos, personal de seguridad y personal municipal y pretende ser una iniciativa que sea replicada en todo el distrito para toda la comunidad Desde la Comisaría de la Familia de Viedma se mostraron satisfechos con la convocatoria y predispuestos a continuar con el trabajo mancomunado que nos brinda el municipio abriéndonos las puertas para desarrollar estas charlas sobre una problemática que nos aqueja a todos Profesionales del Hospital Pedro Ecai se capacitaron para la puesta en marcha del mamógrafo Este miércoles, profesionales del Hospital Dr. Pedro Ecai realizaron una capacitación instructiva para la puesta en marcha del nuevo mamógrafo de última tecnología recientemente adquirido por el municipio Además, asistieron profesionales del Hospital Artemi de Sati y del sector privado de la ciudad de Viedma Es un avance importante para todos, estamos muy contentos de contar con este nuevo equipo de última tecnología Dijo la Secretaria de Salud, Mónica Mucha, al finalizar la jornada Gestión José Luis Sara Intendente